Bueno, nos vamos poniendo cada uno en su lugar, por favor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. 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 Gracias. Gracias, señor. 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 Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Jorge, señor. ¿Qué? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Soy una persona que me guío por mis sentimientos, hago lo que el corazón me pide, y es lo que he hecho, ¿no? Estar aquí hoy en día, porque el corazón me lo pedía. Bueno, es una decisión que tomo, estoy súper contento, súper agradecido, como antes he dicho, al presidente y a su Junta por haber hecho un esfuerzo que, bueno, que no ha sido fácil y ya te digo, ¿no? Al final son decisiones que uno toma la carrera, esta no la podía rechazar, rechazar y hoy estoy aquí, como te he dicho antes, con una ilusión tremenda de ir a ponerme a con los compañeros, conocerlos, ponerme a las órdenes del míster y conseguir los objetivos que se pone el club. Bueno, le nos han dudado en mi sala. Bueno, no, lo digo, no, pero no, no, nos han dudado. Bueno, ya nos han dado la banda de la carrera. Y, bueno, hay que ir a la carrera y hay que ir a la carrera. Es un Communist Party. Nos han dado kanske. ¿Cómo te preocupas el equipo de la Realidad? ¿Cómo te preocupas? Bueno, se está bien. Ya no hay momento. O sea, nos preocupes de la Champions League, nosotras hablamos de la Champions League a la Champions League. Como nosotras, no hay nada. y se ha llegado a la hora de ir a la hora, y se ha llegado a la hora de ir a la hora y a la hora de ir a la hora. A ver, ¿verdad? ¿Otra vez? Bueno, sí, sí. A ver, en la hora de ir a la hora de ir a la hora, por ejemplo, Miguel y a las personas de la hora de ir a la hora. Esa guttenditud, geiemat, bueno, beraí en ahorca ere bajo las dudet, bueno, Euskal Selección ere bai, así que, bueno, aldeortatican es dago inyongo ahora se ori que gongo, es. Opa, Yuri, lo estabas comentando ahora. Me imagino que la adaptación al vestuario será más sencilla, ¿no? Porque has coincidido con algunos en equipos, con Dani, con Ander Kappa en el Eibar, con San Jose ya cuando estuviste aquí, lo estabas comentando. Al final en el Atletic es fácil, me imagino, meterse en ese vestuario, ¿no? Sí, sí, va a ser fácil, ¿no? Yo creo que es, bueno, yo creo que todo el mundo habla maravillas de este vestuario, como lo hacía la Real, ¿no? Es gente de la casa, yo creo que en ese sentido no va a haber problema. Hay muchos jugadores con los que he jugado, con los que he vivido, como Mikel y Iker en la residencia cuando era pequeñito. Bueno, en ese sentido, pues bueno, nos conocemos de la selección de Euskadi también, no creo que haya ningún problema, así que nada, cuanto mejor nos llevemos mejor para, bueno, luego conseguir el objetivo que llevándote mejor al final, las cosas luego salen mejor también. El recuerdo que tú tienes de cuando estuviste en el Atletic, a lo que te puedes encontrar y lo que has cambiado tú, ¿no? En estos años. Lo que me puedo encontrar, ya lo sé, que yo creo que es parecido, ¿no? Y respecto a mí, pues sí, sí que he cambiado mucho, ¿no? Como antes he dicho, al final ahí vine con 15 años, tengo 28 ahora, al final vas quemando etapas, maduras mucho y, bueno, por esa parte conmigo no va a haber ningún problema porque, bueno, creo que soy un chaval centrado que, bueno, que hace su trabajo lo mejor posible para el beneficio del equipo luego. Llegas a una posición, la de lateral izquierdo, que durante años he hablado aquí de una leyenda de maldición en ese puesto que se ha ido cubriendo en los últimos años y ahora de repente os juntáis cuatro jugadores. No sé cómo ves un poco esa competencia en ese puesto que te va a tocar. Bueno, yo creo que a lo largo de todos estos años Miquel Valenciaga lo ha estado haciendo muy bien. Lo digo a Miquel porque es el que ha estado jugando prácticamente todo. Creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? No creo que haya ninguna maldición. Al final creo que el Atleti entre los últimos diez años ha conseguido los objetivos que se tenía que poner. Ha entrado prácticamente en Europa y es porque todos los jugadores lo han hecho bien individualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que ahora estamos, hay cuatro jugadores. El míster es el que decidirá quién juega. Bueno, yo por mi parte aportar la experiencia que puedo dar al equipo, sobre todo a Andoni que me han dicho que sube al primer equipo. De Cristian también que viene de una liga desconocida y de Miquel, ¿no? Porque lleva muchos años jugando en primera división. Y bueno, entre él y yo pues intentar ayudar a los otros dos. Julio, más allá de ese puesto específico que vas a ocupar, ¿qué te parece el proyecto deportivo que se está creando para el año que viene? El equipo, incluso la llegada del nuevo entrenador. ¿Qué concepto tienes? A mí me parece muy interesante, ¿no? Creo que viene un entrenador con una idea de juego que a mí personalmente me encanta. Y bueno, luego respecto a los jugadores que han venido, creo que han hecho buenos fichajes. Jugadores que llevan muchísimos partidos a sus espaldas. Jugadores referentes como en el caso de Dani y Kappa que llevan muchísimos años en el Eibar. Es verdad que a Cristiano lo conozco mucho. Pero bueno, nada, a final de año veremos a ver dónde estamos. Pero yo creo que al final hay base para hacer un buen año. ¿Tu pasado en la Real Sociedad en algún momento te hizo, no sé, plantearte la conveniencia de dar el salto? El hecho de haber estado aquí ya en la etapa juvenil, parece que la cosa es distinta a otros casos. ¿Cómo, perdona? Tu pasado en la Real, si en algún momento te hizo pensar, dice, bueno, volver ahora a Bilbao desde Donosti. Ya sabes la susceptibilidad que hay con ese tema. Bueno, no, en ese momento no lo piensas, ¿no? Me ha venido la oportunidad ahora y creo que, bueno, que la tenía que coger. No hay más. Era la decisión que tenía que coger, era lo mejor para mí, para mi futuro, cerca de casa. Pero no, en ese momento no me pongo a pensar, ¿no? Me centro en el día a día, en lo que tengo que hacer. Que no se me escape nada para estar lo mejor posible el fin de semana para competir a este nivel. Yosu, se viene de una temporada donde no se logró el objetivo que se ha logrado en las anteriores, que se puso de inicio. Hay un cambio de entrenador, hay cuatro fichajes, cuando el club había estado mucho tiempo sin fichar en las temporadas anteriores. Darle un poco una vuelta de tuerca para reactivar al grupo, ¿no? Bueno, se ha considerado necesario que sea así. También se considera un poco, si repasamos un poco el otro año que no salieron las cosas también, también entraron cuatro jugadores, que luego veremos cuál es la aportación de esos jugadores a la hora de jugar partidos, que ya es responsabilidad del técnico, pero en aquel momento también vinieron Miquel Rico, Beñat, Xavi Echeita y Quique Sola, ¿no? Entonces, luego es verdad que ese año en concreto el que más aportación tuvo, aunque luego durante el año Beñat y Echeita también han tenido, que Quique apenas ha jugado, fue Miquel, ¿no? Y los demás más o menos se mantuvo, ¿no? La idea es un poco, bueno, pues hemos entendido que necesitamos esas aportaciones, mantener la competitividad y volver arriba. Sabemos que en el fútbol es muy difícil mantener el nivel que hemos mantenido estos años, a pesar de que cada año vamos a por él. Este año también vamos a ir con esa intención de mantener el nivel que hemos mantenido la mayoría del tiempo desde el 2011 hasta aquí y creemos que lo podemos conseguir, ¿no? Y, bueno, sabiendo que es difícil, pero, bueno, este equipo lo está consiguiendo la mayoría del tiempo y esperemos que lo consiga este año también. Eguno, en Dios, bueno, ointxe, das tele, das ahí, pato, su. Bueno, azkenía betetan, clubaren inguruan ebonda distorsio en modu cobat, berrizikiten borraldiaren amaieran, fitxaket hauekin, Eduarda Beritzoren etorrerarekin ere, bueno, badirudiz, entzazio aldatzen dala, eta erabaki hauekin nolabait, clubaren inguruan, ez barroa, mañan inguruan, zeuen tendentzia hori aldatu egin dela uste duzu. Esken batenez gara berriak, ez, badakigu oso harin oituten garela pertsonak situazio berriei, edo situazio honei, batez ere ez, eta gero hastu egiten dugu latxarra, eta, behin zat, bizitzeko, igual, ona izango da hori, ez, edo zein arloan, futbolean ere bai. Baina, argi eukibar dugu zer garen, argi eukibar dugu noradoan futbola, zailtasun akorda gozela, bestek ere behaikipona dituztela, eta erregultasun bat dozein arloan mantentzea urteetan zear ez dela erraza, ez, pasan urtean ez genduen mantendu, eta oingoan zaiatuko gara berriro, alde pozitibo hori horretara, elzen berriro, ez, baina nik uste dut, generalez ikusten bat dugu, eta generalean uste dut, jendeai definitu behar dugu la, edo nori, ez, bakarrik, momentu txarrak, edo momentu, edo akatz bat bat daukaz urte batean, generalean uste dut, ekipoak, ba, bueno, bimila eta maikan genuen elburuak, betetzen gaudela, eta gure obligazioa, eta gure asmoa da horti jarritzea. Bai, ekipoa ipatu duzu, zarritan galako agarraldetan, aurkezpenetan, ipatze duzu, eta aldea obetzeko inkorporazioa direla, hori bilatzen doela klubak, eta kasuntan, ezkere galeko bat aurkesten ari gara, baina defentsako lerroari erraparatzen bali madiugu, izen ez izen bintzat, atetiek lortu du, ligako editurarik onenetariko bat osatzea, defentsako lerroan portero eta defentsaren hartan. Bai, bueno, erabakiko dagoa entrenatzeileak, ez, baina nik uste dut, azke maten, bintzat, lehen egi hurik aipatu du, ez, bere postzuan labiokalari daudela, azke maten, bera kezan du, bera eta balen konstatazio bat da, ez, bat dira biek, rendimendua demostra dute, futbolameti demostra behar duzu gauzak, eta jarraitu demostratzen ere bai, eta parte atletik eurek hor jarraitu behar dute, baina azke baten konstatazioak dira bai Mikel da babera, eta besteak, ba, beste ipasaiak una, ez, ba, andonik igoko da, eta kristianek, ba, bueno, daukate hor bere posibiliteta, bere iluzio handiak, eta ikusiko dugu gure esperantzak ere bai, gauza honak eskaintzeko, baina, bueno, eurak azken maten, idatzi behar dute gauza, eliburgo osoa, ez, baintzat, eta espero dugu, ba, ba, gauza honak ere kartea, baina, bueno, hona da, gure el objetivoa beti da atletik egea, alden eurrian, jokalari, bere aldetik, alduen jokalari eta obeenak eukitea, eta gero mistarrak erabakitzea, eta, bueno, hori zena gure asmoa, hon arte eta ongurta en bai. Apa Iosu, 4 fichajes este verano, 3 de ellos son laterales, era prioritario reforzar esta posición? Bueno, realmente son gente que en base a como les ve el entrenador creo que no juegan, si parten un lateral, normalmente puede que jueguen de lateral, pero los ve en otras situaciones, pueden jugar y pueden hacerlo así, tenemos por ejemplo en los dos laterales bueno, Valenix quizá más fijo, Yuri puede jugar en esa posición de lateral incluso más adelante, Demarikapa pues se han jugado los dos en diferentes posiciones, no solo de lateral, sino también el año pasado con Cuco algún partido, pero con Marcelo Demarca si juego de media punta durante mucho tiempo. Son jugadores versátiles, jugadores fuertes, jugadores de ritmo y bueno, y luego jugadores en esta posición, jugadores jóvenes que también son versátiles, Cristian puede jugar en diferentes situaciones y Andoni también y bueno, creo que es lo que el entrenador quería, y bueno, en este momento creemos que nos viene muy bien reforzar eso, también hemos reforzado la parte central con Dani, es un jugador experimentado que está demostrando un nivel muy alto en el Ibar estos años y que creo que también va a aumentar la competencia en ese puesto. Buenos días, Josu. Hola. Dos preguntas, una, ¿se ha acabado la posibilidad de fichar o no? Y luego la segunda es, en el último mes o últimos meses el atleta ha intentado fichar a Miquel Merino? La segunda pregunta es no y la primera es que, bueno, el plazo hasta el 31 de agosto está ahí y bueno, nuestra obligación es estar al tanto de, no podemos cerrar el plazo antes de que se cerre el plazo por sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra obligación es estar siempre a disposición de intentar mejorar el equipo, pero bueno, es posible que se dé o que no se dé, ¿no? Cuando llegue el plazo veremos, pero bueno, nuestra obligación es estar al tanto de siempre, nos lo decimos ahora y luego es posible que los fichajes se hagan o no se hagan, pero cerrar el plazo antes de que se dé, de que llegue al final por sí mismo, pues creo que no sería lógico. Josu, me imagino que trabajo también para aligerar la plantilla, ¿no? Porque hay 34 futbolistas y no me equivoco ahora en la actualidad, yo no sé si ya tenéis marcado un plazo, si el entrenador ya se ha dado alguna lista de descartes o quiere esperar a verlos in situ. Bueno, los entrenadores, a pesar de que tengan y solemos hablar de novedades comunes, también luego tienen sus diferentes formas de entrenar, ¿no? Ernesto y Marcelo eran de unas plantillas de un número determinado, Eduardo también, pero sobre todo en pretemporada no le importa que la plantilla tenga un número muy alto, incluso quiere ver a Sanced, quiere ver a más jugadores todavía, no le incomoda el manejar un número importante, bueno, así lo ha hecho en otras ocasiones si lo que quiere es después ir tomando decisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estamos con un número importante de jugadores, es verdad, que lógicamente luego habrá que contar con un número menor, pero que bueno, que el entrenador de inicio es el que ha provocado un poco que se dé esa situación porque él se encuentra cómodo o por lo menos no es algo que le inquiete y le moleste el manejar un grupo de un número más importante que el de otros. Hola, Yosu, buenos días. Hola. Como el mercado está abierto efectivamente hasta el 31 de agosto, ¿Ander Herrera seguiría siendo un objetivo importante o atractivo para el Atleti? Bueno, Ander Herrera, yo es que no me centraría en nombres concretos, cualquier jugador que entendemos o que entiende la parcela deportiva y el entrenador que puede ser mejorable y se dé una situación pues es posible que pudiera darse, porque el club primero tiene capacidad de hacerlo y segundo está abierto a ello pero es posible que se dé o no se dé o se den varios o no se den. Nosotros no sería lógico ni tampoco creo que bueno que nosotros cerremos plazos antes de que el plazo llegue a su finalidad por sí mismo. Hola Yuri, bienvenido. Comentabas antes que agradecías al club y el esfuerzo que ha hecho por ti. En este caso no sé si te añade un poco más de presión el hecho de que seas el segundo jugador más caro en la historia del Athletic. Si eso te supone algún plus añadido de presión o no. No, presión creo que ninguna todo lo contrario. Me motiva aún más. Trabajaré día a día para que ese esfuerzo al final sea recompensado y bueno ya te digo una ilusión tremenda por estar aquí pero nada nada de presión. Al final vengo también de un club donde el objetivo prioritario es la Champions y eso sí que es difícil competir contra los mejores equipos del mundo y tener que ganarla. Entonces pues bueno vengo aquí con la máxima ilusión y con la idea de hacer mi trabajo lo mejor posible para que luego como he dicho antes el beneficiado sea el club y en este caso mis compañeros también. Eso Yuri eso comentabas que vienes de un equipo con mucha exigencia te quería preguntar cómo es eso es compartir equipo con todas las estrellas que ahora están en el Mundial han estado en el Mundial muchas de ellas Cavani Di María Mbappé Neymar por un lado por el tema deportivo y por otro lado por todo el foco mediático que como tú comentabas tú que es la obligación de la Champions y por el foco mediático en sí de esa reunión de jugadores que había ahí cómo ha sido llevar las dos cosas No, al final es gente como nosotros y al final cuando llego allí llegué con miedo llegué temblando porque al final los veo como los veía por la tele pues bueno como gente pues bueno como estrellas pero luego los vas conociendo a ellos compartes pues el día a día mucho tiempo con ellos y te das cuenta que es gente como nosotros al final tienen las mismas costumbres que nosotros no hacen nada diferente para que sean diferentes entonces pues bueno ya te digo ha sido un placer compartir vestuario con ellos he aprendido muchísimas cosas de ellos y todo lo bueno que tengo para decir de ellos pues bueno son cosas positivas y bueno pues el día de mañana cuando tenga hijos pues bueno podré decirles que he jugado con gente pues que bueno a día de hoy son estrellas mundiales ¿no? Sí, Yuri con otro con el que has compartido vestuarios con Odrio Zola ¿qué te parece su fichaje por el Real Madrid y si le ves preparado para el reto de jugar en ese equipo? Bueno, ¿qué me parece su fichaje? Me parece para él bueno creo que bueno no hay que hablar del Madrid ¿no? Al final todos sabemos qué club es yo creo que bueno que él va a disfrutar muchísimo allí va a tener pues la oportunidad de ganar títulos que bueno que ya le puedo decir yo que que son cosas que bueno que cuando los consigues no tienen palabras de las emociones que vives va a convivir con gente como he dicho antes que a día de hoy son estrellas mundiales va a compartir vestuario con gente que ha ganado las últimas tres ediciones de la Champions y al final yo creo que para él es todo positivo ¿no? Va a coger una experiencia que el día de mañana lo podrá contar y yo creo que va a tener vivencias que ningún otro club lo va a poder tener ¿no? Y yo creo que bueno yo le veo preparado para jugar ha ido a si están las elecciones por algo también por méritos propios yo creo que ha demostrado el jugador que es en la Real y yo creo que incluso con el juego que hace el Real Madrid yo creo que incluso le va a venir mejor ¿no? porque el Madrid es un equipo que normalmente ataca muchísimo y yo la verdad que le veo muy preparado y seguro que hace un buen año allí Aldera Gallagori más preguntas ¿ves? Esquerricasco Esquerricasco Orain yo calaria aterakoda verde gunera a Iludi Akar dicha que su jugador saldrá al terreno del juego y podéis tomar imágenes Gracias Gracias